...de clasificarse para esta fase final de 1978. Es ley de la vida, o sea que está sorteo hecho y nosotros toca Brasil, Suecia, Austria. En fin, hay grupos peores. Y peor todavía es que Kubala tiene que preparar un buen equipo para disputar el Campeonato Mundial de España de 1982. España disputa su primer encuentro en el Estadio Vélez. Es el segundo estadio de Buenos Aires. Los organizadores dicen que tiene el mejor césped de toda Argentina, pero solo tiene una capacidad de 50.000 espectadores. España se enfrenta a Austria. El delantero más peligroso de los austríacos es Hansi Krangl. Lleva jugando en el Rapid de Viena desde los 15 años, pero es muy probable que se vaya a un club extranjero nada más terminar el campeonato. Es un jugador muy elegante y un tremendo goleador en su liga nacional. Sin duda alguna será un fichaje caro. Acaba de instalarse en un bonito apartamento de Viena con su mujer y sus dos hijos. En el minuto 23, Dani se aprovecha de un despeje de Pesey para fusilar al guardameta austriaco Concilia. Hay más entusiasmo entre los españoles. Sus aficionados piden otro gol. El árbitro anula un tanto a Rubén Cano por haber interpretado que hubo una acción antirreglamentaria. Austria controla el juego desde el centro del campo en la segunda mitad. Pero no creó ocasiones claras. El gol de la victoria llegó gracias a un fallo de la defensa española. Un tiro de Creuz y la pelota rebota en el guardameta español. Y allí está el hombre gol, Krangl. No hay nadie que detenga su durísimo tiro. ¿Qué tipo de explicación nos dará Kubala cuando regrese a España? Fue un encuentro de muy pobre nivel técnico considerando la reputación de cada selección. Se salvó el equipo de Coutinho gracias al clamoroso fallo de Julio Cardeñosa, que tenía toda la portería contraria a su merced. No llegó el desastre brasileño, pero a la una de la madrugada, después del encuentro en Mar del Plata, el presidente de la CBD, el señor Heleno Núñez, habló con su técnico para que no incluyesen en el once titular ni a Zico ni a Reinaldo, porque se tiraban demasiado al césped. Núñez había contado 17 caídas de Reinaldo en el encuentro contra España. Coutinho no quiso dar importancia a esta intervención y dijo que solamente cambiaría el equipo si el terreno de juego estuviese pesado. Zico no quiso atribuir la falta de puntería de los jugadores brasileños al estado del terreno de juego. Cuando nos estábamos jugando, aquellos que estaban de fuera estaban todavía muy grandes. ¿Qué ha acontecido?